Hoy proponemos un ejercicio, un pequeño juego. Este paisaje es bastante sencillo, es horizontal, hay un par de elementos, montaña, casa y este primer plano, este prado de primer plano. Vamos a juguetear con diferentes espacios, por ejemplo, el cielo, digamos, con colores fríos y carías a la vez, que a la misma vez tienen que ser también complementarios. O sea, por ejemplo, en el caso del cielo, si trabajamos con un azul cobalto, buscaremos un naranja para iluminar ciertas zonas y que se integre. La idea es componer el impacto de luz, el impacto de color, jugando con la justa posición de colores. Pero, en este caso, lo tenemos justa posición húmedo sobre húmedo, con lo que va a suceder es que se va a integrar ese tono, esa luminosidad de color, se integrará en la dominante de la zona. ¿De acuerdo? Vamos allá. Voy a coger el cobalto para el cielo. Bueno, aquí tenemos una nube que crece por aquí. Nosotros lo que queremos es que venga por este lado, inverso, esta de una nube. Voy a humedecer un poco así, por aquí, por arriba, por este lado. Va a venir por aquí la nube y por aquí abajo. Así. Y voy a atacar por aquí. En azul. Así. Un poco de humedad por aquí. Un poquito de azul. Horizon blue. Por aquí abajo también. Un poco de horizon blue. Un poco de horizon blue. Tenemos esta parte aquí más blanca. Aquí un poquito de nada, casi no se ve. Y aquí otra vez. O alto. Y agua. Este aún sigue húmedo. Voy a utilizar un poco de chill tube para que no se seque. Y voy a humedecer aquí. Voy a provocar... Voy a hacer un gris. azul. Germín. Y amarillo. Y lanzaremos por aquí. Un poco de gris. Un poco de horizon. Un poco de horizon. De... Gracias. Muy bien, voy a coger el naranja ahora, un diluido y voy a poner un poco de naranja, por aquí, por aquí, aquí, aquí. Como hay azul, PACs, por aquí, para mí. ¿Qué es lo que pasa? por aquí, voy a tirar un poco de naranja naranja con ocre por este lado de aquí por esta base está así bien atrostada, con naranja punto de aquí, tenso y aquí voy a poner directamente ocre ocre y aquí voy a coger un poco alto y lo voy a tirar aquí abajo así bueno en este caso, el azul está haciendo de contra al ocre voy a intentar coger un azul agrisado, voy a coger un horizon blue horizon blue con un poco de siena un poco de cobalto y este nos va a ir mejor este va a ir mejor por ahí así y aquí también y lo voy aquí así y lo dejo más pálido y lo dejo un poquito también vale muy bien aquí hemos puesto este azul pálido agrisado para hacer la contra al ocre que sería que sería el inverso y aquí le hemos puesto un poco de naranja que sería el inverso para este azul ¿de acuerdo? ahora lo que vamos a hacer es dejar secar ya trabajaremos los montañas con una tendencia turquesa azulada intensa que lo vamos a vamos a poner una contra que será una tendencia de rojo ¿de acuerdo? y aquí un verde óxido agrisado que su contra va a ser un poco el un carmín ¿ok? vamos a dejar secar vamos a trabajar las montañas del fondo vamos a trabajar las montañas del fondo coger este pincel muy bien vamos allá vamos a buscar este azul turquesado voy a poner turquesa y mucho cobalto empiezo por aquí un poco un poquito de ultramar voy a poner un poco de este verde este es el esmeralda es el esmeralda pesa oxido de cromo por la base y y ahora su contrario voy a coger vermillón voy a tirar un poco de por aquí y un poquito de la manja un poquito de la manja un poquito de la manja unas más azuladas una así voy a poner voy a hacer esta montaña oxido de cromo un poco de la manja azul voy a poner horizon blue para que agrisen más voy a poner horizon blue voy a poner azul azul pesa pide las rocas y pide estas rocas por la base un poco de carmín con azul y tiramos por aquí un poco de humedad por aquí óxido con naranja y un poco de ocre y un poco de siena tostada vamos a hacer esta pancha de aquí naranja y una línea por aquí un poco de la tostada la tostada directamente tiraremos por aquí sombra tostada vamos a reforzar unos oscuros en la base y vamos a dejar esto antes voy a poner un poco de nieve aquí arriba un poquito de blanco vamos allá sub ultramar blanco y un poquito de carmín y un poquito de carmín y por aquí tiraré vamos a ver un poquito de carmín Venga, ahora sí, dejamos secar. Vamos a por la casa, esta de aquí, vamos allá, buscar sombra tostada, me voy, ultramar, un poco de neutro aquí, vamos allá, un poco de horizon blue, rojo es un millón, rojo, voy a reducir este rojo, un poquito de exceso, voy a reducir esto. No, 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 no. Reduzco la intensidad y aquí voy a hacer unos árboles aquí, que lo oxido con ultramar y un poco de rojo. Amarillo. Más amarillo. Un poco de rojo y manchamos en la base. Rápido, mucha rápida. Que nos rasque un poco esto hasta aquí. Vemos el azul. Horizon Blue, un poco de esta mezcla, sucio. Cobalto. Agua. Y quitamos las frías. Y... 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 Tocamos con blanco. Así. Y... 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 Gracias. Gracias.